Salvador, que el Oriente tendría al Occidente en el momento en que este último atravesaba una gran crisis espiritual. Es decir, estas enseñanzas que se muestran como teosofía vienen de Oriente y por primera vez se conocen en Occidente a través de la Sociedad Teosófica en la obra maravillosa de la señora Blavatsch. Los maestros, para realizar su obra de ayudar a la humanidad que sufre, se valen a través del tiempo de ciertos seres especiales, seres que tienen una condición muy especial de adelanto espiritual, de entrega a la obra de los maestros y periódicamente vienen a ayudar a el mucho. Estos fundadores internos de la Sociedad Teosófica vieron que era tiempo de llevar el mensaje de la teosofía a Occidente y se nos dicen en esas cartas de los maestros a Zinit que durante más de cien años estuvieron buscando una persona con las condiciones adecuadas para fundar una sociedad como esta y llevar el mensaje al mundo. Y la persona que encontraron con defectos, no era un ser perfecto, pero también con condiciones especiales, era la señora Blavatsch. Ellos que pueden ver hacia el futuro, se dieron cuenta de que hubiera tenido que esperarse durante muchísimo tiempo más, tal vez ellos, antes de encontrar una persona como ella para realizar esta obra. Es una persona excepcional, una persona que se nos dice que reúne a una cantidad de condiciones positivas que constituían una seguridad de éxito para ellos. Su gran inteligencia, su amor y entrega incondicional a la obra de los maestros, su voluntad de hierro ante cualquier clase de adversidades, su fidelidad infinita a los grandes seres, su vida clara que no la dejaba desviar nunca de su propósito, las pruebas que todo lo anterior y mucho más había dado a través de muchísimas vidas anteriores. Por eso los maestros las cogieron a ella. La señora Blavatsch tenía facultades excepcionales que mostró desde su niñez. Ella tenía ciertos poderes. Cuando ella pensaba en una cosa, se volvía eso una obra. Ella veía espíritus de la naturaleza y le obedecía a su pensamiento. Y ella no sabía cómo dominar aquello. Tenía unos dones naturales para ver condiciones de otras personas. Lo que estaba sucediendo en las mentes de los individuos, nos podía leer y para ella eso era un motivo de incertidumbre. No sabía ella qué pasaba. Sin embargo, sucedía así. Parece que en la evolución de los seres humanos, de una manera natural, tendrán que aparecer esos poderes. Actualmente, la inmensa mayoría de la humanidad, nosotros no tenemos esas posibilidades. Pero algunas personas la tienen, aunque no tengan la inteligencia y esas condiciones que mostraron los maestros en relación con la señora Blavatsch de entrega y de fidelidad a la obra de aquellos grandes seres. Total que los maestros entonces buscaron a esa persona mejor que tenía esas facultades desde ese principio y que iban a ser muy importantes en el titulo. Cuando ella llegó a los Estados Unidos para empezar la obra de la fundación de la Sociedad Teosófica, inspirada por los maestros, ella llegó a la granja de una familia, Edi, donde los miembros de la familia eran todos médicos. Y ella allí los dejó desconcertados a esos médicos porque producía fenómenos a voluntad que ellos solamente lo hacían como con la facultad de la mediunidad, que no es una buena facultad puesto que vienen a ser estas personas víctimas de fenómenos que no pueden regular, que no pueden ellos dominar. Ella empezó entonces esta obra a través de los medios. Pero si nosotros examinamos la vida de la señora Blavatsky, ya en esta época, cuando llega a fundar la Sociedad Teosófica, vemos que ella no es un medio, sino una mediadora. ¿Qué quiere decir esto? Que ella puede producir esos mismos fenómenos a voluntad sin que pierda ninguna de las condiciones de libertad que no tienen los medios en el campo espiritista. Cuando estudiamos la vida de la señora Blavatsky, tenemos que darnos cuenta de que hay tres etapas fundamentales que hay que tener en cuenta. La primera etapa es desde su nacimiento hasta la edad de 17 años en que ella empieza a viajar a través del mundo. La segunda etapa de los 17 a los 40 años que se caracteriza por sus viajes y por su educación en el campo espiritual. y de los 40 años en adelante hasta su muerte a los 60 años ya ella tiene control sobre todas estas circunstancias, sobre los elementales, esa producción de fenómenos a voluntad y desarrolla la obra de los maestros. documentos documentos de primera mano tenemos en la primera parte de su vida de su hermana Vera. Ella nos dice en una biografía sobre su hermana dice nuestra madre la señora Elena de Han nacida Fadeyev murió a la edad de 27 años. Vemos aquí el apellido Han que es alemán familia de nobles alemanes y la familia Fadeyev que la parte de la madre es una familia rusa. De allí viene gracias. Muchas gracias. Gracias. A pesar de su muerte prematural era tal la reputación literaria que había adquirido que se había ganado el nombre de la George Sam Rusan George Sam ya sabemos ella utilizó esta escritoria francesa un nombre masculino para que su obra pudiera llegar más fácilmente al público. Se destacó tanto en Francia que aquí le dan el nombre a la madre de Helena de la George Sam Rusa un hombre que le fue dado por Pelinsky el mejor de nuestros críticos. A los 16 años se casó con Pierre Dejan capitán de artillería y a poco todo su tiempo hubo de consagrarlo a la educación de sus tres hijas Helena la mayor era una niña precoz que desde su más tierna edad llamaba la atención de cuando se ponían en contacto con ella. Su naturaleza se reveló por completo contra la rutina exigida por sus maestros como así mismo contra toda clase de disciplina. No reconocía amo alguno sino su propia buena voluntad y sus gustos personales. Era exclusiva original y a veces osada hasta la violencia. Entonces vemos que una de las características de ella era indisciplinar no aceptaba ninguna utilidad ni de sus maestros ni de los padres ni de nadie hacía lo que le daba la gran era una niña supremamente problemática. Cuando después de la muerte de nuestra madre fuimos a vivir su naturaleza se revelaba por completo contra la rutina exigida por sus maestros como así mismo contra toda clase de disciplina no reconocía amo alguno sino su propia buena voluntad y sus gustos personales era exclusiva original y a veces osada hasta la violencia. Cuando después de la muerte de nuestra madre fuimos a vivir con sus parientes cuando murió la madre ellos se fueron a vivir con la abuela al palacio de la abuela. Todos nuestros maestros habían agotado su paciencia con Elena quien jamás ya venía a horas fijas para sus lecciones asombrándole sin embargo por su brillante inteligencia especialmente por la facilidad con que llegaba a dominar los idiomas extranjeros y por sus disposiciones musicales. Ella fue una magnífica pianista se cuenta que en una ocasión estando ella en Francia tocó al piano en una obra a dos pianos con nada menos que con Clara Schumann era la pianista más brillante que había en Europa esposa de Roberto Schumann ¿no? Ella era una gran pianista aquí aquí vemos también un sacrificio de parte de ella a pesar de tener esas dotes se entregó totalmente a la obra teosófica y abandonó entonces la música solamente en ocasiones muy raras tocaba entre grupos corrientes pero ella hubiera podido llegar a ser una gran consentista en el mundo tenía el carácter así como todas las cualidades y malas de un muchacho en ella era como un chico violento en todos sus juegos y en todas las cosas le gustaban los viajes y las aventuras despreciaban los peligros y le importaban muy poco las reprensiones cuando nuestra madre se hallaba moribunda aunque su hija mayor solo contaba chico no no